Hola, buenos días, mi hermosa gente, ¿cómo están? Les quiero compartir otro tour por nuestra segunda finca aquí en El Chaparrón. Espero les guste. Gracias por estar aquí siempre en mis videos. Dios los bendiga. Y no olvides suscribirse y darle like a mi canal. Gracias, de veras, les agradezco mucho por estarme apoyando tanto. Dios los bendiga siempre. Los quiero. No, el que está aquí ve Levi. Sí, este sí es el del volcán de Izalco, este. Pero el que está aquí, ¿cuál es? Ese. ¿Cómo se llama? A saber. A saber. ¿No sabe cómo se llama? No. Bueno, pero ¿qué es un cerro? Es un cerro. Aquí para abajo. Bueno, pero hoy no creo que vayamos. Aquí para abajo hay un río. Y está muy lindo. Hasta cangrejitos hemos metido. ¿Y este árbol de qué es, Levi? De mami. De mami, como que es de magnolia, mira. Se parece, fíjate, el palo de magnolia. Al de flores. Sí. Está bien bonito. Ay, no, qué hermosa la vista. Yo de aquí lo disfruto mucho. No sé aquí en el video cómo se ve, pero... Miren qué hermoso. ¡Wake up! ¡Wake up, wake up, wake up! Sí, yo conozco ahí. Vamos, fue adelante. Ya es hora. ¡Den, den, den! Apúrese. ¡Den, den, den! ¡Den, den, den, den! Y ya vine aquí. ¡Cuidado! Sí. Aquí está, una pilita. Vean qué hermoso. Hermoso, hermoso. Mira, aquí vieron la frescura que se siente. La paz que se siente. Esto es algo único. Ay, qué rico respirar aquí aire puro. Más que es una brisa bien suave. Voy a tomar un videíto. ¿Le gustó? Sí. ¿Ah? Sabucito. ¿Le diste un poquito? Ay, qué rico. Y le dimos a tu primito también. Estas son las niñas lindas que le dieron juguetes para Navidad. Vean qué linda. Estaba rico, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y cómo les ha ido? Bien. ¿Qué han hecho? Cuénteme. ¿Y qué más han hecho? ¿Han ido a la escuela? Sí. ¿A qué grado van a ir? Yo voy a ir a segundo. Y yo voy a primero. A primero. ¿Ella? No, ella es tía de ella. Ella es sobrina de ella. ¿Tú eres tía de ella? Sí. ¿Verdad que sí? Imaginen la tía. ¿Cuántos años tienes? Sí. ¿Y tú? Yo voy a ir a la escuela. Ok, la tía es menor que la sobrina. Miren qué linda. ¿Cómo te llamas? ¿Quién? ¿Tú? Briseida Leticia. ¿Ah? Briseida Leticia. Briseida. ¿Y tú? Yo me llamo de ella. Ay, miren qué linda. Ellas son las que les vinieron a dar las muñequitas para en diciembre. Y ellas viven aquí, en el lugar donde nosotros tenemos aquí en el chaparrón. Y aquí las vamos a estar viendo y ahorita vamos a ir a hacer los tamalitos con ellas. ¿Qué linda quiero ver? Ay, cuchita linda. A ver, ¿y cómo se llama este? No le han puesto nombre. No le han puesto nombre. ¿Cuál nombre le vas a poner? Tito Pazadorito. Ah, ¿canelo? No. Chanel. Hermes. Hermes. Puchica. Hermes. Hermes es caro. No sé, que él va a ser caro, pues. Ay, bien lindo. A ver, cuchito lindo. A ver, cuchito lindo. Ay, así amamos la gatita que tenemos también. Ay, pero a estas cositas más lindas. Ay, nosotros amamos a la gatita que tenemos para tener gatitos. Ey. ¿Qué andas haciendo, pues? Yo. Ajá. Apúrese, que hace los tamales para la señora. ¿Para qué vaya a hacer? Topémoslo. ¿Ah? No topémoslo, ey. Ajá, ya se mira de las... ¿Ves? Mira. Qué linda. Qué linda. Mira, qué río así, mira. Este río es un nacimiento que viene de las montañas. Aquí trabajo de todos los maravos. Aquí hay un chacarrón. Se siente bien fresco, ¿verdad? Bien heladito se siente. Miren, esta agua es bien cristalina. Aquí hay un chacarrón que viene de las montañas que viene de las montañas que viene de las montañas. Aquí hay un chacarrón que viene de las montañas que viene de las montañas. Aquí hay un chacarrón que viene de las montañas que viene de las montañas. Ah, ya no aguantamos. No, ya no. No. Esto está serio. Hemos venido desde... Ay, a ver de dónde. pero aquí vamos si la chiquitina puede podemos nosotras ya llegamos Levi ya casi dice Levi ahí nos trae desde hace dos horas ahí nos trae con mentiras que ya llegamos y nunca llegamos miren que vista más hermosa la que tengo aquí en el chaparrón vean que hermosura vean aquí si agarro cabalito lo que es el volcán de Izalco miren que hermosura se lo voy a acercar un poquito más para que puedan ver miren que lindo que hermoso vean 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 mi vista mi vista de aquí del chaparrón del canelo lo agarro pero lo agarro un poquito así como no completo verdad pero aquí vean aquí está completo el cerro el cerro el volcán de Izalco miren que lindura y como está cayendo el atardecer vean esto oh wow esto es bonito qué hermoso a mí como me encanta la naturaleza yo no sé a ustedes si les gusta la naturaleza pero a mí sí yo soy amante de esto de dejar todo lo de la ciudad y venirse uno aquí a relajar acá vamos a tirar el río que está aquí abajito y miren mi atardecer y aquí ando con los niños vean qué lindo y ellos andan aquí detrás emocionados igual que yo y aquí está si yo me subo a esta cabañita sí voy a ver cabal ya le enseñaste a tu papá cómo se mira el cómo se mira el cerro bien lindo el volcán miren qué hermoso hermoso y como está cayendo el atardecer esto se ve pero como mágico no es que esto es lindo esto es único suscríbanse please y denle like a mi canal porque miren esto es único lo que les estoy mostrando es una hermosura hermosura bello miren vean qué lindo cómo está el atardecer el viento esto algo soñado bueno para mí verdad y espero que les guste vean allá está la casa 1800 miren aquí voy a tratar de acercárselo miren ahí hola 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 bien está lindo estos son lindos nos andan cuidando vean nos vamos a meter a la cabañita aquí es de dos plantas bueno no de dos plantas sino que es algo así que se ha hecho verdad miren vamos a ver si podemos abrir no puede abrir ahí está cerrado qué lástima ay quería enseñarles pero miren se puede abrir es por el abono el veneno que hay aquí para la no no me voy a caer no me voy a caer no no pero ahí me voy a caer yo no inventé no no vení vení espérate no no tomamele al cerro ahí entonces así así no te vayas a caer no 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 puedo aquí le grabamos hasta donde está hay que hacérselo ahí nada más vaya a hacer fin me hizo el favor de grabar vean cómo miramos de aquí la vista veníte a hacer fin vénganse vénganse no se vayan a caer vénganse vénganse yo sé que ahí está bien forzado pero no vaya a ser que que se caiga vaya vamos ay no ellos se alegran bien lindo pero nos vamos a bajar aquí falta mucho que le hagamos no falta que le pongamos el piso hay piña si allá está hay piña vamos a ir a ver las piñas aquí vamos a hacer el baño miren ya tenemos ahí el toilet ¿y a dónde? ¿a dónde están? ay qué gran piña jajajaja miren las piñas qué chiquitas ahí es ahí es hay una sala de marañonesa que es una de mandarinas este palo sí hecha miren las grandes sí está lindo hecha grande las mandarinas ay no yo estoy enamorada de lo que es esto Selvin mira qué hermoso hermoso se ve ustedes tienen la mejor bendición del mundo de vivir aquí de disfrutar la naturaleza sí ¿verdad Levi? si vas a salir en mi video le ve a Wendy no te vayas vas a salir en mi video también ni te Wendy déjate penosa ay ya encontraste el pan no había francés de cuál ahí lo va a ver oh pero traje este pan dulce vaya vámonos a comer llévate el el vuelto el vuelto el cargador vaya nos vamos a ir para allá porque allá están los tamalitos llevas el cargador vámonos voy a echar ya vaya vámonos esta bicha son lindas miren ustedes tienen la mejor bendición del mundo de tener la vista más hermosa aquí tú es único buenas tardes y hasta un próximo video bye bye gracias de veras muchas gracias que Dios los bendiga los quiero mucho de veras los quiero mucho por estar siempre comentando y apoyándome y mientras yo pueda les voy a estar mostrando siempre aunque sea un poquito de lo que yo voy a disfrutar al salvador bendiciones bye bye